Mi hermano y yo venimos de una familia de varias generaciones de emprendedores. Los dos estudiamos administración de empresa. Y siempre tuvimos bien en claro que íbamos a volcar todo ese aprendizaje en la empresa familiar. La historia de Roland H comienza en 1915 cuando mi bisabuelo, que era un inmigrante italiano, comienza a fabricar sulquis y carretones para caballos y huellas. Mi abuelo y mi papá continuaron con ese desarrollo y luego con mi hermano incorporamos una línea de tractores que hoy junto con las cortadoras de césped son el producto que más se vende en la empresa. Desde que ingresamos a la universidad, los dos sabíamos que nuestro futuro estaba en Roland H. En 2012 la fábrica estuvo parada un par de años. Nosotros nos propusimos reactivarla. Vimos todo lo que estaba creciendo en el mundo digital. Nos dimos cuenta que el éxito no era posible si no poníamos el foco ahí. Queríamos llegar a más clientes, por eso en 2012 creamos una campaña de búsqueda en Google Ads. Así nuestro anuncio puede aparecer cuando potenciales clientes buscan en Google nuestros productos. Nuestro sitio era antiguo y no funcionaba bien en celulares y tablet. Por eso el equipo de Google nos dio consejos para mejorarlo. Así logramos brindarle una mejor experiencia a nuestros clientes, aumentar las ventas y hacer más eficiente nuestra inversión en Ads. En solo 3 años pasamos de vender 10 cortadoras de césped por semana a 25. Hoy el 65% de los nuevos clientes que encuentran a Roland H lo hacen gracias a Google. Cuando arrancamos solo teníamos 3 empleados y hoy somos más de 40 personas en la empresa. El crecimiento de Roland H fue tan grande que hoy estamos construyendo una planta de 7.000 metros cuadrados que se le suman a la de 2.000 originales. Y además incorporamos una planta de ensamble en Colonia del Sacramento, Uruguay, sumado a un showroom en Pilar. Google nos ayudó a entender cómo funciona el mundo online, nos ayudó a llegar a nuestros clientes de una forma más directa y nos ayudó a potenciar nuestras ventas. La inversión en publicidad en Internet es una de las claves de nuestro desarrollo y sin lugar a dudas no podríamos haber llegado de otro modo a este momento de la empresa.